muy buenos días amigos y bienvenidos a un episodio más de LeFoodBlog, si ustedes son nuevos para el canal no olviden suscribirse, dejar un like, un comentario y compartir con todos sus amigos y sus enemigos también, aquí los queremos a todos con mucho, mucho, mucho gusto y hoy amigos les traigo un video diferente, especial, hoy vamos a hacer algo que nunca antes hemos hecho en este canal y es no porque queramos intentar hacer algo nuevo sino porque quiero mostrarles como les he comentado en otros videos, que ya ven que tengo por un lado una freidora, pues mi hermana me hizo el grandísimo favor de regalarme una nueva freidora entonces hoy vamos a hacer un unboxing, la vamos a desempacar aquí en video para ustedes, explicarles el precio y todo este tipo de cosas, entonces que les parece si empezamos a desempacar esta freidorcita bien padre que me mandó mi hermana, muchas gracias hermana, volvemos amigos esta semana les vamos a hacer la recomendación de mi amiga, del canal de mi amiga Sermar y Toro, Cocinando de Torito, un canal que está genial, muchos platillos venezolanos, entre muchas, muchas otras cosas pasen por ahí, visítenlo, ese pastel invertido de manzana, no lo he visto el video pero está, tengo la verdad, le traigo ganas de verlo, está genial entonces pasen por ahí con ella, visítenla, obviamente, dejen un like, suscríbanse y compartan su contenido que está buenísimo seguimos con este unboxing amigos bueno amigos, miren, les presento, es esta freidora la que me hizo el favor de regalarme mi queridísima hermana es una freidora casera, muy sencillita, de 2 litros de aceite, como pueden leer, es una freidora Hamilton Beach es probablemente de las mejores marcas que puedan encontrar en el mercado, también son muy económicas yo siempre les he comentado, cuando hago mis videos con freidoras, con alimentos que uso para la freidora que si ustedes tienen la oportunidad de hacerse de una freidorcita de casa, háganlo, es una buena inversión sobre todo si tienen niños para las papas a la francesa, los chicken nuggets y todo ese tipo de cosas entonces, esta es una de las mejor citas que hay en el mercado, tiene un costo de alrededor de 40 dólares en Estados Unidos, la puedes encontrar aquí en México, por ejemplo, en los mil pesos, mil doscientos pesos depende de donde lo busques, y si lo buscas en internet, también tiene un precio similar entonces, esta es, es una freidorcita de 2 litros Hamilton Beach y procedemos a empezar a abrirla, entonces ahorita regreso con ustedes para empezar a desempecar esto bueno amigos, ya vamos a empezar a abrir, tenemos aquí nuestras tijeritas la vamos a abrir de cabeza para voltearla ahorita y que salga fácil nuestra freidora, ¿no? hay que con mucho cuidado, con unas tijeritas nomás, hay que hacer unos poquitos y solas entonces, la vamos a abrir así de esta manera y aquí la vamos a voltear para que salga fácil pueden ver viene con todo, acá abajo está en el fondo el instructivo de una freidora Hamilton Beach de 2 litros, lo vamos a poner por ahí y esta freidora está muy, muy padre tiene su tiene su termostato tiene su zona fría, entre comillas que hace que el aceite quede por vamos a quitar este plástico que quede por debajo de las resistencias, ¿no? y lo que me gustó a mí mucho de esta freidora es la tapadera no es no se quita queda, o sea, si la se quita obviamente pero viene de cierta manera pegada aquí para estarla cerrando cuando estás cocinando aquí dice presionar aquí para abrir debe de tener un segurito y ahorita vamos a encontrarle porque como trae el plástico este la vamos a necesitar para poder abrirla, ¿no? y ahí está abierta y se las voy a enseñar y aquí adentro vamos a ir poniendo toda la basurita por aquí y aquí adentro trae su canastilla que a mí me parece una canastilla para 2 litros excelente está grandecita trae su cable miren su cable para conectar a la electricidad trae aquí la otra parte de la canastilla se ensambla muy muy facilito ustedes pueden ver aquí que dice lock entonces lo único que vamos a hacer es vean las patitas que tiene lo vamos a presionar ahí y lo vamos a meter a presión así ¿no? y ya queda, ¿no? y esta parte que nos queda estos ganchitos de aquí abajo es para que se detenga y ahorita les voy a mostrar cómo vamos a seguir abriendo quitando todos estos cartones porque trae bastantitos esta parte se desensambla para su propia limpieza y ya no tiene otro plastiquito no miren muy importante este antes de usarla al menos tomar esta parte y esta parte con agua hirviendo en una calentadera en una tetera hay que echarle agua hirviendo que estén las resistencias adentro con unas 3-4 cucharaditas de vinagre para curarla entre comillas para desinfectarla bien ¿no? junto con la canastilla es muy importante esto se desensambla así facilito y se vuelve a ensamblar aquí ven donde se conecta la electricidad que por acá debe de ir y esto es para poderla limpiar y hay que darle buen mantenimiento para que nos dure muchos años la que yo tenía antes me duró 7 años esta está muy bien aquí tiene su termostato esta es su resistencia esto es lo que caliente el aceite y esta parte de aquí el manual te dice que no la debes de sumergir en agua la puedes mojar cosa que no les recomiendo pero o sea yo lo que hago para lavarlas por ejemplo es les pongo jabón y luego con un trapo húmedo las limpio bien y esto es cada vez que lo usas para evitar la acumulación de grasa ¿no? el aceite es muy importante pueden usar el tipo de aceite que ustedes gusten y en estas freidoras duran mucho tiempo vean tiene esta un espacio bastante amplio para que no se calienten los lados ¿no? el aceite este hay que lo puedes usar y usar y usar muchísimas veces no hay ningún problema por eso nuestra freidora queda padrísima y esto se ensambla así y así básicamente es como queda nosotros nuestra canastilla queda así y vean y esto a la hora de usarlo lo cierras esto entra a presión y aquí tiene un botoncito donde lo haces es una freidora muy padre la tapadera también se puede desensamblar a presión y aquí tiene nuestra conexión este tipo de freidoras amigos traen una protección muy padre en caso de algún accidente vamos a abrir aquí la conexión que se conecta por imán entonces uno al momento de ponerla aquí está conectada tiene unos imanes entonces es fácil conectar y desconectar entonces si uno este ves que está haciendo algún corto o todo ese tipo de cosas uno nomás tiene que hacer es esto así de fácil sin tratar de desconectarla directamente de la luz esto es por seguridad y por emergencia entonces siempre acuérdense de esto nomás así con un dedo miren y ya ahí inmediatamente corta la electricidad a la freidora y esta es básicamente esta freidora Hamilton Beach de 2 litros entonces amigos regreso para terminar de despedir este video y espero les haya gustado esta novedad que traigo del unboxing pero la verdad es que si tenía que presumirla entonces regreso con ustedes en un momento y bueno amigos solo para recapitular un poco sobre las cuestiones de seguridad de este tipo de freidoras son muy nobles para el hogar se enfría rápido el aceite son fáciles de limpiar tienen su sistema de seguridad en la conexión como les mostré ahorita en el video siempre es muy importante darles mantenimiento de limpieza cada vez que se usen aunque sea la parte exterior y la canastilla el aceite te puede durar dependiendo del uso que lees lo puedes usar hasta 4, 5, 6 veces porque esta parte de la zona de frío que le digo yo abajo de la resistencia cuando uno la deja de usar todas las migajitas y todos se van allá a esa parte de abajo entonces eso evita que la comida se te esté llenando de este sedimento pero también es muy importante que ya que se enfría el aceite lo que puedes hacer es colarlo y ya te evitas ese colarlo y volverlo a poner aquí y ya te evitas ese problema entonces amigos este ha sido nuestro video de unboxing de una freidora Hamilton Beach de 2 litros padrísima muy moderna ahorradora de luz también tiene su botoncito de seguridad tiene su termostato aquí donde lo puedes poner a la temperatura que tu gustes amigos este ha sido nuestro video del día de hoy espero les haya gustado si les gustaría ver más unboxings de equipo de cocina para tu casa háganoslo saber y trataremos de hacerlo posible y también obviamente que tipo de aparatos la airfryer se las voy a quitar del catálogo todavía todavía mis posibilidades económicas no están para comprar una pero si les gustó háganos saber en los comentarios se los agradecemos mucho y yo amigos voy a despedir este video recordándoles como siempre no olviden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Twitter Instagram estamos en en Facebook pasen por ahí ya estamos en TikTok también pasen por ahí sigan nuestro contenido denle like denle follow compartan se los agradecemos mucho los invito también a pasar por nuestra página web pasen por ahí tenemos nuestra tienda donde tenemos casas bandiles playeras cachuches y todo ese tipo de cosas está nuestro blog está nuestra playlist de Spotify los agradecemos muchísimo les va a encantar y obviamente recordarles como siempre que no olviden suscribirse activar la campanita y dejar un pulgarcito arriba nos ayuda mucho a seguir creciendo yo soy el chef Sergio voy a ir a hacer con esta nuevo aparatito que no he estrenado voy a ir a hacer unos camarones empalizados y esto es Le Fundo qué es lo que te hagan no he es que te hagan que te hagan la puerta y lo que te hagan ¡Gracias!